Música Estamos de vuelta con más de este especial El Quijote de Miguel de Cervantes Banco Nacional de Panamá, grande como tú Ya estamos de vuelta con nuestro programa especial Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Y quiero comentarles algunos de los tuits que hemos recibido de parte de nuestros televidentes ¿Cuál es su frase favorita de Don Quijote de la Mancha? César Castillo nos dice Cosas veredes, Sancho Para leer Panamá nos contacta y nos dice Cambiar el mundo, amigo Sancho Que no es locura ni utopía, sino justicia Volvemos a ese tema tan importante del Quijote que es la justicia Y creo que es muy importante hablar del valor de esta obra después de 400 años ¿Por qué crees Mariela que pasados cuatro siglos esta obra sigue tan vigente? Básicamente la obra sigue vigente porque la lengua española es una de las lenguas que más estudia sus propios fenómenos Y el Quijote ha sido estudiado, ha sido, no vamos a decir reinventado porque no puede ser así Pero ha sido realmente adoptado en un montón de medios Por eso es que el Quijote sigue vigente hoy día Ahora, en mi época, que no hace mucho Nosotros leíamos en el colegio, leíamos el Quijote Yo entiendo que ahora no, no se lee Y para comprender, eso era básico para las clases de español Para comprender realmente la lengua española Y lo que es el concepto de la novela Leíamos al Quijote como la obra máxima Así como leíamos a los griegos Realmente desconozco por qué se ha hecho esto Pero es importante que los profesores de español retomen el curso De que incentiven a sus alumnos, aunque sea por fuera de la escuela A leer el Quijote A conocer el Quijote Claro Porque no solamente debemos referirnos al Quijote como la obra más importante de habla hispana Del idioma español Sino que el Quijote es el libro más publicado Traducido Después de la Biblia En español En diferentes idiomas En diferentes idiomas Porque trascendió la barrera del idioma No es así, profesor Ríos Porque hay autores como Dostoyevsky, por ejemplo Que le dan ese mérito de la influencia que recibieron De un autor del idioma español Es que es importante señalar Que los ingleses fueron los primeros en traducir la obra del Quijote Hicieron tres traducciones De en el siglo XVIII al XIX al XX Y las mejores traducciones son las inglesas Igualmente en Alemania, incluso en China En todos los países del mundo Pero la trascendencia del Quijote casualmente está En que sus temas son comunes a la gente de la calle Al campesino, al profesional, al médico, al abogado Todos los temas que tú vives en el mundo de hoy Están dentro del Quijote Entonces, tú planteabas el tema de la justicia Casualmente hoy en Panamá tenemos una justicia selectiva Y lo planteó Cervantes a través del discurso de la edad dorada Donde Don Quijote hace una exhortación a la edad dorada O sea, la edad donde privan los valores humanos El respeto a las mujeres, el respeto a la libertad Y en el caso de la justicia selectiva Las denuncias de Cervantes con el Quijote Es lo que él llama la ley del encaje Donde el rico y el poderoso No se le aplica la ley simultáneamente Al resto de la población Porque tienen actualmente los recursos Para impedir que la justicia se haga efectiva O sea, que nosotros vemos Que ese tema de la justicia Que plantea puntualmente Cervantes A través del Quijote Se está aplicando en el caso de Panamá Hoy vemos una justicia selectiva en Panamá Me gustaría unir esos dos temas De los que acabamos de hablar Antes el Quijote era lectura obligada en las escuelas Y coincidimos en que los temas que se tocan en el Quijote Afectan a todo el mundo Quizás si desde pequeños, desde chicos Los estudiantes recibieran o tuvieran contacto Con figuras quijotescas Que nos inculquen esa solidaridad Ese amor por la justicia Tal vez creceríamos y maduraríamos Para convertirnos en mejores seres humanos Pero también es cierto Que enfrentarse al Quijote Cuando tiene 1, 12, 13 años Y ver este libro es imponente Y tal vez da un poco de miedo Dígame profesora Desde su experiencia como docente ¿Debe regresar el Quijote a las aulas? ¿Cuál es la mejor manera de acercar al joven A la figura de este gran hidalgo? Cómo no Estoy convencida de que el Quijote Debe regresar a las aulas Es donde nunca debió haber salido en realidad Y por otro lado Las experiencias que hemos tenido nosotros El profesor Ríos y yo Con niños Lectores de la Biblioteca Nacional Hace unos años atrás En las que de una manera muy divertida Los fuimos acercando a capítulos Que eran de una comicidad Eso motivaba que ellos se interesaran Por leerlo, por hablarlo Y por discutirlo con nosotros Con mucho interés Yo sí creo que en realidad Pues claro está El docente Debemos de ser muy atractivos A la hora de hablar de la obra Sobre todo los temas que más interesan A los jóvenes En el caso mío Que soy docente de adolescente Y creo que esa es la manera De tratarlos de entusiasmar Y de agradar Y de llevar de alguna manera A que lean la obra Y que vean Que encontrarle Los valores A la obra Interesante destacar Que los personajes Son personajes cotidianos Con los que Nos podemos identificar Unos con unos Y otros con otros personajes Y usted me decía Profesora Que uno podría abrir el Quijote En cualquier capítulo ¿Cómo no? Y empezar allí Exactamente Porque a veces pensamos Que el joven Le tiene miedo A la cantidad de páginas A las páginas Pero yo creo que ha quedado demostrado Con estas sagas juveniles Que han estado de moda En los últimos años Que la cantidad de páginas No es lo que asusta al muchacho Porque se leen tomos inmensos Cuando el tema les interesa Correcto Es quizás El acercamiento O la forma En que se lo hemos presentado ¿Cómo conquistamos al estudiante Para que se enamore del Quijote? Muy sencillo El docente Tiene que motivar La lectura del Quijote A través de capítulos De enganches De capítulos Que realmente estén afín Con la idiosincrasia del joven El problema Como docente Que soy Es que El docente No tiene la didáctica Para enseñar Cualquier materia Y en el caso De la literatura Y el Quijote Los docentes Cometen el error De que como Primero ellos No leen el Quijote No conocen el Quijote Ese es el principal problema Esos docentes No han leído el Quijote Entonces no saben Saborear No saben enamorarse Del Quijote Yo te quiero leer a ti Para que veas Como el pueblo Cien conoce del Quijote Dime con quien andas Y te diré quien eres Esa es una frase Quijotesca La codicia rompe el saco Nunca digas De esta agua No beberé Hoy por ti Mañana por mi Juntas a los buenos Y serás uno de ellos Con el cual inicié El programa La ocasión La pintan calva No hay reglas Sin excepción O sea Son más de 192 Las sentencias Y refranes Que el pueblo En todas partes Del mundo Dice del Quijote O sea En cualquier parte Donde el pueblo Se reúne Va a estar Hablando del Quijote Sin haber leído El Quijote Y la imagen Como decía Mariela La imagen del Quijote Es un ícono Universal Correcto Lo reconocemos En cualquier parte Así es Y hablando De los jóvenes Definitivamente Que un libro De este tamaño Puede ser Impone Puede ser La gente Le puede temer Los profesores Definitivamente Le falta capacitación Pero me consta Porque cuando mi hija Estaba en la edad De que leía Ella nada más Hablaba del gordito Este que estaba Detrás del Quijote Entonces Esa es la manera De enamorarlo Ahora recientemente Ha salido Por la Real Academia El año pasado Yo estuve en la presentación Una adaptación Del Quijote Para jóvenes Para adolescentes ¿Por qué? Porque esto está escrito Y con todas las versiones Que se ha hecho En un español antiguo Correcto Entonces Ha tenido que venir Una evolución Pero esta adaptación Que la hizo La Academia de la Lengua Y la Pero estuvo a cargo De Arturo Pérez Reverte Correcto Que él mismo Hizo la presentación En la Feria de Guadalajara El año pasado Es realmente Un aporte Para que Esa población joven Que hubiera crecido La población que hoy Es la generación Que está en los puestos Que hace los cambios Es la que debe La que debe tener La educación Integral Humanista Que todos nos hace falta Hoy día Todas estas cosas Aportan para convertirnos En mejores ciudadanos Esta nueva versión Que ha estado a cargo De Arturo Pérez Reverte Ha tenido muchos elogios Y también ha tenido críticas De aquellos que dicen No, el Quijote Debe ser intocable Y no debemos modificarlo Pero yo creo Que si sirve como peldaño Para que ese estudiante Abra la página Por primera vez Conozca A aquel hombre De la mancha Y se enamore De la historia Y entre en ese universo Quijotesco Yo creo que no podemos Más que aplaudirlo ¿No es así? Naturalmente Casualmente Y yo hace años Para los 400 años Del Quijote Hicimos este libro La magia del Quijote Que nació De nuestro programa De tertulia literaria Donde todos los sábados Sábados Dramatizábamos Un capítulo Del Quijote La sorpresa es Que Alfaguara Vendió en Panamá Gracias A nuestro programa Más de mil ejemplares De la edición Que tiene Mariela allí Y lo interesante Era que el público Llamaba a la emisora Para comentar Lo que había leído Y entonces había Un diálogo Con el público O sea Si tú logras Enamorar Al estudiante Al público general Sobre los temas Que están dentro Del Quijote Ya vas avanzando O sea Es la manera Como tú Enseñas Como tú dramatizas Tu misma enseñanza Es la metodología Y la didáctica Que tú desarrollas Pero tú tienes que sentir Amor Por la literatura Tienes que sentir Amor Por el Quijote Tienes que estar Enamorados Del Quijote Así como Don Quijote Estaba enamorado De esa dama Imaginaria Doña Dulcinea Del Toboso De esa misma forma Debemos nosotros Tratar de enamorar A nuestros jóvenes De la literatura Del Quijote De ese símbolo Universal De nuestro idioma Español Que ha trascendido Fronteras Que ha trascendido El tiempo Y que cumple 410 años La primera parte Y 400 años La segunda parte En este 2015 Vamos a ir a otro Corte comercial Ya sabe Comuníquese con nosotros A través de nuestro Twitter Arroba FTV05 Usando el hashtag El Quijote En FTV Tal vez ahora Se ha dado usted cuenta Que usa alguna frase Del Quijote Sin saber que era ese hombre De la mancha El que decía esa frase Vamos a ir a un corte comercial Y ya volvemos Con nuestro programa especial De Don Quijote De la mancha De Miguel de Cervantes Banco Nacional Fue esclavo Fue esclavo por 5 años Tanto Cervantes Como su hermano Fueron esclavos Hasta que fueron liberados Tras el pago De su rescate Fue esclavo por 5 años Fue esclavo por 5 años